Muy bien, continuamos en Agritotal TV, ahora nos acompaña John Scali, el expresidente de Capruebe, la Cámara de Productos Veterinarios. Bueno, John, ¿cuál es el balance que hacen de este año? ¿Cómo ves a la industria en general? Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos festejando fin de año, un año bastante complicado, pero podemos decir que podemos ahorrar un balance muy positivo. Y esto tiene que ver, hablando como acta, con las distintas cámaras, pero yendo de forma más específica con Capruebe, la industria veterinaria sigue trabajando muy enfocada en lo que es la productividad del productor argentino, valga la redundancia. Para ello nosotros hemos trabajado y hemos diseñado el plan productivo sanitario, en el cual, como dato específico, estamos trabajando, por ejemplo, en incrementar el índice de estete en un 10%. Para ello estamos trabajando con todos nuestros miembros, con los distintos productos y las distintas tecnologías que tenemos disponibles, y a través del médico veterinario vamos haciendo la difusión y la implementación de los planes sanitarios que estamos trabajando desde ya hace muchos años. Hoy mencionaban que Capruebe tiene 68 años, con lo cual esto demuestra el compromiso que tenemos nosotros con la industria veterinaria, la industria de producción animal y obviamente con los veterinarios. ¿Qué desafíos se plantean para el año que viene? Bueno, la industria es parte importante del sector agropecuario, y el sector agropecuario per se es muy importante para la economía argentina. Nosotros trabajamos, como dije anteriormente, muy enfocados en utilizar y brindar todas las herramientas para que los productores logren la mayor eficiencia productiva, y nuestro aporte a la cadena de producción es la sanidad. ¿Los desafíos que vamos a encontrar? Bueno, claramente si comenzamos con el sector ganadero, no podemos dejar de reconocer que dependemos del clima como primera medida, así que teniendo clima favorable, ayuda a nuestra producción. Por otro lado, también los precios locales e internacionales en los productos que el productor termina vendiendo. Nosotros creemos que los consumos de carne, de proteína animal, las carnes rojas, las carnes blancas, inclusive el incremento del consumo de cerdo ha sido importante, con lo cual a nivel local, los incrementos del consumo de carne han sido considerables, y por supuesto vemos una ventana muy importante, porque Argentina tiene una capacidad única para producir proteínas vegetales, que luego se transforman en proteínas animales para exportar al mundo. Tenemos que considerar también que somos uno de los países más eficientes en la producción de leche, y como dije anteriormente, tenemos la ventaja de producir granos a corta distancia de la producción con un nivel de calidad muy importante. Con lo cual, somos positivos, somos conscientes del rol que tomamos, y claramente aportamos mucho a la economía argentina con el sector agropecuario en general. Muy bien, muchísimas gracias John. Un abrazo grande y gracias a vos. Un abrazo grande y gracias a vos.